Hay un pensamiento en el libro de San Juan, San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y conocer las cosas espirituales. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica o el estudio del Espíritu Santo en la Biblia. Y hoy comenzamos un tópico nuevo. Ya terminamos con el Espíritu Santo y la regeneración. Ahora queremos trabajar con el título El Espíritu Santo y la educación del cristiano. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la educación del cristiano. Muy bien. Cuando leemos en la Biblia descubrimos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la participación del Espíritu Santo es fundamental. Y cuando vemos la persona de Jesús y estudiamos lo que se llama Cristología descubrimos a Jesús hablándonos de la persona del Espíritu Santo. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento descubre cómo las profecías en el Antiguo Testamento hablaban de la venida del Señor Jesús y de qué manera se involucraba al Mesías con el Espíritu Santo. Hoy iniciamos este nuevo tópico del curso que tiene mucho que ver con la Palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia descubre que la Biblia es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Cuando estudia la Biblia descubre que la Biblia nos habla del Señor Jesús. Y cuando usted estudia la Palabra de Dios descubre también que es el manual de Dios para orientar, guiar, dirigir a los seres humanos. Si usted no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Dios no es algo, es alguien. Y se da a conocer a través de su Palabra. Necesitamos tocar por lo menos siete tópicos distintos que tienen que ver con el Espíritu Santo en la educación del cristiano. No estamos hablando de una educación secular. No estamos hablando de conocimientos humanos. Estamos hablando de conocimiento celestial, conocimiento espiritual. Estamos hablando de lo que se conoce como soteriología o la ciencia de la salvación. Los seres humanos no pueden hablar de esa ciencia porque los seres humanos no la conocen. No la pueden explicar. Mire usted lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a trabajar inmediatamente. Hay mucho que decir y el tiempo aquí corre muy a prisa. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué pasa con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que no conocen la Palabra del Señor? Versículo número 14. Pero el hombre natural, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué cosa dice? Locura. Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. A mí me gustan los verbos porque si usted le quita los verbos a las frases y a las oraciones, carece de significado. Y aquí dice, porque se han de discernir. Aquí dice también, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Quien escribió este libro es Pablo, la carta a los Corintios, pero Pablo quebró también la carta a los Romanos. Vamos a los Romanos rapidito. Y mire lo que dice Pablo en el capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Pueden. Ni tampoco pueden. Cuando usted busca el significado de la palabra ley en la Biblia, descubre un universo de sentido, significado, una cosa hermosa. Cuando va al Antiguo Testamento y habla de la ley en el Salmo 19, dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra ley, la palabra Torah, significa las enseñanzas de Dios, significa las instrucciones divinas, significa el estilo de vida que está conforme a la voluntad de Dios. Por eso, si no viene esa instrucción divina, el ser humano se mantiene, triste y lamentablemente, del lado... A ver, ¿cómo digo esto sin ofender? Este, a ver, a ver, a ver. Mejor no lo digo, vamos a leerlo ahí mismo. Busque usted el versículo 4. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme... Hay una diferencia de carne y espíritu, ¿sí o no? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, cuando usted no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios. Y cuando no conoce a Dios, está viviendo en la carne. ¿Se entendió, por favor? Sí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Si usted vive en la carne, está viviendo en Adán. Si vive en Adán, usted está completamente perdido. No es un asunto de conocimiento humano, es un asunto de conocimiento espiritual. Primero de Corintios 15, versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán... ¿Cuántos lugares hay? Dos. O está en Adán o está... En Cristo. ¿A usted le gusta el chisme? A ver, ¿le gusta o no le gusta? Si usted es dominicano, no me diga que no, porque todo el dominicano es chismoso. No importa el país que esté, siempre hay chismoso el dominicano. A mí me gusta cuando nos veíamos en algún lugar, la gente se me hace cambia de mirar y me decían, usted es dominicano, ¿verdad? Y yo le decía, usted es un chismoso, ¿verdad? Y empezaba a reírse. Mire por qué le digo lo del chisme, versículo 45, porque aquí se pone caliente la cosa. Dice el 45... ¿Se siembra qué cosa? Capítulo 1 Corintios 15. Bueno, como el chisme me gusta más, cuando es más completo, vamos a comenzar más para arriba. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en la debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Agárrese ahora. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuáles celestiales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Mi pregunta, ¿se está hablando de carne y espíritu? Sí. ¿De Adán y de Jesucristo? Sí. ¿De animal y de espiritual? Sí. Entonces ya me entendieron. ¿Verdad que no le dolió? ¿O le dolió? No salió. La Biblia está diciendo que se compara a los hombres que no conocen la palabra de Dios, ni conocen a Dios, ni se entregan a Dios. ¿Te están comparando con quién? No, no, yo dije que está con Adán. Así es menos doloroso, compadre. Así es menos doloroso. Hablaba con un abogado, y el tipo es un duro, un abogado pesado. Y le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y yo, claro que sí. Digo, no lo dudo. Los demonios creen y entiendan y no serán salvados. Digo, ¿qué usted me está diciendo? Digo, que usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y con una cara como de muchachito, como que así dice, explíqueme, por favor. Y empecé a explicarle. Usted protesta para las cosas de Dios. Se niega a entregarse a Dios. Abajo de la cabeza. Y mire lo que dice Dios. Mire la situación del ser humano. ¿Por qué? Porque no, no estudia en este libro. ¿Usted recuerda cuando usted nació? Todo el que diga que sí está mintiendo. ¿Nalguien se recuerda cuando será? Yo no creo que usted... Mire que aquí hay un tipo que tiene el cerebro de elefante y nada más se acuerda desde los dos años en adelante. Pero no creo que se acuerde cuando nació usted. Bueno. Vamos a calentar la cosa. Estamos tratando de ir suave porque se pone caliente. Cuando hablamos de la palabra de Dios necesariamente tenemos que hablar del Espíritu Santo. Cuando hablamos de educación en el mundo espiritual es imprescindible hablar de la palabra de Dios. Es el libro autorizado por Dios para darse a conocer en la tierra. Se habla de tres grandes revelaciones. La más grande de ellas es la última que le voy a mencionar. Número uno Dios se ha revelado en la naturaleza. Se llama revelación general. Número dos se llama revelación especial a la palabra de Dios a la Santa Biblia. Ya veremos en algún momento cómo el Espíritu Santo inspiró a los hombres para escribir la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pero la mejor revelación de Dios se llama Jesucristo porque Jesucristo es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Emanuel. Tan empeñado está Dios en darse a conocer que se reveló en la naturaleza. Luego se reveló en la Biblia. Y finalmente se hizo hombre y caminó por la tierra. Si usted no conoce a Dios entonces una de Dios una de dos o usted es otro Dios o usted es bueno lo que a usted le dé la gana de hacer porque si usted no conoce a Dios usted está completamente perdido. No importa que viva 500 años en la tierra usted tiene un tiempo contado y una pérdida por la eternidad. De ella es la importancia de ese conocimiento personal de ese conocimiento íntimo de la persona de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra antes de irse puso muy en claro y autorizó al Espíritu Santo. Le llamó el otro Paracletos el otro Consolador. La palabra Paracletos Pará significa al lado de Paracletos significa uno que es llamado para que esté al lado de otro. Les pregunto ¿Dios se hizo hombre? ¿Sí o no? Sí. ¿Caminó por la tierra? Sí. ¿Sufrió hambre? Sí. ¿Comió? Sí. ¿Sufrió? Sí. ¿Vivió entre los seres humanos? Sí. Entonces estuvo al lado de los seres humanos. Sí. Y los seres humanos son tan agradecidos que lo mataron. El caso de los seres humanos ante el concilio celestial es desastroso. No solo son pecadores sino que son asesinos de Dios. Lo único que los seres humanos merecen es que lo arrasen y lo limpien y solamente quede polvo y el polvo se ha arrasado también y lo desaparezca. Sin embargo la reacción de Dios es todavía incomprensible para todas las criaturas del universo. No se concibe cómo Dios ha tratado a los seres humanos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Los seres humanos solo merecen ¿qué cosa? La muerte para siempre. Pero la reacción de Dios ha sido tan increíble que Juan 3.16 dice porque de tal manera ¿cómo dice Juan 3.16? Porque de tal manera ¿cómo dice el versículo? Porque de tal manera ¿cómo dice el versículo? Porque de tal manera es justo que se ame al que no te ama. Es justo que se ame al que no te ama. Es justo amar a un asesino que te quiere matar. Es justo dar la vida por el que no te quiere. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa justicia? Me llamó la atención porque tenemos una abogada que hay que andarle fin como padre. La justicia. ¿Qué es justicia? Equidad. la paga del pecado o la muerte de tu ser humano hay que arrasarlo lo más pronto posible ¿o no? Seamos honestos y sinceros ¿no es eso lo que manda la ley? Explíqueme entonces cómo queda actuar al revés ¿cómo es posible que Dios dé su vida por lo que no quiere saber de él? Por eso se siente tan furioso. Hay una cosa linda que pasa con Dios y es que nadie puede dejar de amarlo. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? ¿Nadie puede? He hablado con ateos que son diqueateos ateos pesados y cuando entramos en el asunto me dicen oye pero yo no lo había visto así digo yo sé que no lo he visto así siempre el diablo no hace ver la cosa torcida ¿o no? ¿o no? Pero cuando usted la pone derecha se da cuenta que nadie te ama como Dios. Nadie. La gente todavía lee y estudia la parábola del hijo pródigo y le tengo una pregunta y es un gancho no caigan en la pregunta por favor ¿están listos? ¿están listos? Aquí va la pregunta es un gancho ya se lo dije ¿existe en la Biblia una parábola del hijo pródigo sí o no? Le dije que no respondan rápido hay en la Biblia una parábola del hijo pródigo que bueno ahora todos son inteligentes ya están pasando de inteligentes a sabios en la Biblia no hay parábola del hijo pródigo se la inventaron los seres humanos la palabra pródigo no aparece en ningún lugar San Lucas capítulo 15 habla de un padre misericordioso dice y movido a misericordia la parábola no habla del hijo pródigo habla del papá misericordioso la tragedia humana es que nosotros siempre nos enfocamos en lo que nosotros somos o no le hago un examen si tal vez usted así también San Lucas capítulo 15 bueno ya que usted quiere leer vamos a leer San Lucas 15 vamos rapidito esto es hermoso recuerden que tenemos que hablar de el Espíritu Santo y la educación del cristiano San Lucas capítulo 15 mire que frase tan hermosa dice San Lucas capítulo 15 versículo 20 como dice el verso 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y que dice ahora y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó quien corrió el papá quien lo abrazó el papá quien lo besó el papá a quien traicionó el muchacho al papá es así o no es así es así o no es así ahora está hablando la palabra del hijo pródigo o está hablando del papá agárrese ahora capítulo número 15 versículo número 12 y el menor de ellos dijo a su padre padre versículo número 17 y volviendo en sí dijo cuantos coronelos hay en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre 18 me levantaré y iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti 20 y levantándose vino a su padre lo vio su padre y fue movido a misericordia 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti 22 pero el padre dijo a sus siervos versículo 27 él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo versículo 28 entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase versículo 29 más él respondiendo dijo al padre he aquí etcétera 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 mi pregunta de quién está hablando la parábola quien es la figura clave cuál es el nombre de la parábola no el padre misericordioso ay caramba mi pregunta es si usted piensa torcido cómo son sus pensamientos y sus acciones y los resultados y qué mundo tenemos un mundo torcido o no a ver si o no árbol que crece torcido déjala correr conocí a alguien que cambiaba los refranes árbol que crece torcido déjala correr agua que no ha de beber jamás su rama endereza mente la mente torcida autorizado por Jesús estaba el Espíritu Santo autorizado por Jesús sí dice en Juan 16 versículo 12 al 15 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad que dice Jesús él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber mi pregunta ¿está autorizando Jesús al Espíritu Santo sí o no? sí o no ¿lo está autorizando como maestro? San Juan 14 versículo 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Juan 14 26 ¿a quién está autorizando Cristo para que enseñe? al Espíritu Santo ¿quién es el maestro que Cristo mandó el Espíritu Santo? San Juan capítulo 15 versículo 26 pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí ¿de quién está hablando Jesús? del Espíritu Santo bien ahora viene la parte más interesante y cuando se ponga más bueno vamos a terminar para entrar con las preguntas y entonces nos vamos ponga cuidado ahora por favor ponga mucho cuidado segunda de Pedro capítulo 1 déjenme usar este versículo que lo usaremos en algún otro momento pero lo necesito ahora segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 como dice el verso 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? por el Espíritu Santo ¿quién inspiró la Biblia entonces? el Espíritu Santo ¿quién inspiró a los escritores bíblicos? el Espíritu Santo hay un tópico que tocaremos que se llama el autor de la Biblia es el Espíritu Santo quiero usar un método para que se le haga más fácil a usted conocer, comprender y entender el principio bíblico que queremos utilizar cuando usted lee la Biblia se da cuenta que existe un método que se llama bíblico gramático descriptivo bíblico porque es solo la Biblia gramático porque se aprende el significado de las palabras en la Biblia y descriptivo porque la Biblia se explica a sí misma por favor ¿se entendió el método? ¿se entendió o no se entendió? muy bien vamos a aplicar este método al Evangelio según San Mateo cuando usted aprende el método apropiado para aprender la Biblia con la Biblia entonces se le cae una cortina que no le ha dejado crecer espiritualmente generalmente nosotros nos convertimos en el filtro de la Biblia ¿es así o no es así? a ver ¿es así o no es así? no ha habido mucha gente cuando predica la Biblia que dice yo creo yo opino a mi me parece porque yo considero ¿lo han oído o no lo han oído? significa que la persona que está hablando es el filtro de la Biblia eso no tiene futuro y está fracasado porque la Biblia dice que la mente carnal y leímos en Romano 8.7 no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede entonces ¿qué necesitamos? dejar que la Biblia explique la Biblia ¿cierto o falso? ¿qué usted quiere? que un jardinero le explique un problema de una cirugía en el cerebro el tipo del jardín le dice yo sé lo que le pasa a usted usted tiene un problema en la cabeza y hay que sacar de esa cosa a la cabeza si mire cuando yo estoy aquí bregando con las plantas a veces caen algunos cocos y tengo que partir el coco para sacarle el agua usted lo que quise es abrirle la cabeza y sacarle el problema ¿aceptará usted que un jardinero le abra la cabeza? entonces vamos a poner la cosa en su lugar mire que cosa linda ahora por favor le voy a decir lo que vamos a hacer y luego lo haremos concentre esas son tres cosas que necesito que usted me acepte número uno ¿cómo se llama el primer evangelio de la Biblia? Mateo el primer evangelio que aparece entre los cuatro es el evangelio según San Mateo Mateo lo escribió a los judíos Mateo era judío el empeño de Mateo era que los judíos aceptaran a Jesús por eso comienza su libro con una genealogía ahora bien Mateo organizó su libro y lo dividió en tres partes aquí comienza lo bueno a ver cuánto tiene memoria de corto plazo ¿están listos? ¿cuántas partes tiene Mateo? tres en las tres divisiones de Mateo se describe toda la vida de Jesús hay versículos claves en Mateo para usted saber dónde termina la primera parte dónde comienza la segunda dónde termina la segunda dónde comienza la tercera hay tres versículos que me interesa que usted se aprenda y se lo va a aprender así porque usted es una persona fuera de serie usted es una persona súper ¿están listos? hay una frase hermosa en Mateo que es la frase desde entonces ¿cuál es la frase? ¿cuál es la frase? desde entonces desde entonces esta frase aparece dos veces y le dice a usted terminó esta parte comenzó esta y después le dice terminó esta comenzó la otra ¿están listos? Mateo 4.17 ¿cómo dice? Mateo capítulo 4 versículo 17 desde entonces comenzó Jesús muy bien San Mateo 4.17 dice desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? a predicar ¿qué le dice ese versículo que terminó la primera parte y comenzó cuál? la segunda parte ¿dónde empieza la segunda parte? Mateo 4.17 desde entonces versículo 17 comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado si ahí comienza la segunda parte entonces vamos a ver a dónde comienza el otro desde entonces capítulo 16 versículo número 21 capítulo 16 versículo 21 ¿cómo dice el versículo 21? Mateo 16.21 Mateo 16.21 ¿cómo dice? desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar ¿cuándo? al tercer día la pregunta mía entonces en Mateo 4.17 ¿qué cosa dice? desde entonces en el capítulo 16 versículo 21 ¿qué dice? desde entonces ¿cuántas divisiones tiene Mateo? tres la primera ¿de dónde a dónde va? desde el capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo no 16 acuérdense que siempre el versículo muy bien esa es la primera parte y la segunda parte ¿dónde comienza? capítulo 4 versículo 17 hasta el capítulo 16 versículo 20 tiene 5 puntos la bebé no está fácil muy bien y la última parte ¿dónde comienza? 16 versículo hasta el capítulo 28 versículo 20 ¿cuántas partes tiene Mateo? tres miren apréndanse eso porque nos va a ayudar en las cosas hermosas que vienen la Biblia le voy a decir un secreto la Biblia es la palabra de Dios el que se llena de la Biblia recibe la sabiduría que viene de lo alto y si usted sumerge su cabeza en la Biblia entonces el espíritu viene a la vida suya restaura restablece reanima reaviva reactiva todo el potencial que le puso en el cerebro ¿qué porcentaje usa la gente de su capacidad mental? es vergonzoso que la gente lo que más usan usan de que un 7% y todo ese otro potencial está dormido ¿usted quiere activar el potencial que tiene en la cabeza? llénese de la Biblia ¿llénese de qué? de la Biblia usted tiene un bebé desde que usted está con planes de embarazarse comienza a llenarse de la Biblia y cuando esté embarazada llénese más de la Biblia y cuando traiga al muchachito para afuera sigue llenándose de la Biblia y cuando sus hijos son ancianos sigue llenándose de la Biblia ¿de qué? ¿qué usa Dios para crear todas las cosas? ¿cuál es la palabra? imagine usted un cerebro ahí arriba reposando y nada más usa él bueno la gente como es corriente usa un 3, un 4% y lo super un 5, 6, 7% ¡qué vergüenza! y todo ese cerebro ahí aragán haciendo nada ¿usted sabe lo que es? y mira que se alardean de tantas cosas de tanta maravilla por eso es que todavía no han podido descubrir ¿por qué los antediluvianos hicieron cosas que hoy día no se pueden hacer? ¿qué capacidad usaba Adán cuando Dios lo creó? cienfos imagínese ¿cuántos años pasaron esa gente usando su potencial? 2,000 años todavía hoy hay cosas que los humanos no entienden cómo se hicieron ni la pueden hacer ¿no le gustaría despertar un poco ese cerebro que usted tiene? a ver ¿sí o no? ¿sí o no? ah una cosa interesante no importa cuántos años usted tenga ¿se acuerdan del cuaderno aquel? ¿se acuerdan? no dejen de usar su cuaderno señores compren un cuaderno nuevo un lapicero nuevo y entonces escriban éxodo capítulo 20 versículo 1 al 17 con la mano derecha y después con la mano izquierda le van a resucitar ese cerebro hay personas que tienen un cerebro tan nuevo compadre que tienen el sello puesto de nuevo todavía cosas lindas se resisten a los cerebros parece que no quieren que los cerebros se les maltraten todos estos cerebros empaquetados llevándole al cementerio ¿ustedes saben lo que es eso? eso es criminal eso es criminal entonces decíamos que Mateo tiene cuantra parte bien la primera va desde el capítulo 1 versículo 11 del capítulo 4 versículo 16 muy bien la segunda parte va del capítulo 4 versículo 17 del capítulo 16 versículo muy bien y la última del capítulo 16 versículo el capítulo 28 versículo oye ustedes son unos genios ustedes saben aprender la cosa de una vez muy bien ya sabemos cómo está dividido Mateo ¿están listos? recuerde que vamos a estudiar o empezamos a estudiar el Espíritu Santo y la educación del cristiano si usted se aprende la base le garantizo en el nombre de Jesucristo que usted será otra persona ¿ya tenemos una idea de cómo es Mateo? ¿quieren que le entremos a la segunda parte? número uno ya se aprendieron la primera ¿cuánta parte tiene Mateo? muy bien la segunda el segundo disparo tiene que ver con los sermones de Jesús en el Evangelio según San Mateo los que dije los sermones los discursos de Jesús por favor esto es más fácil que lo primero ¿verdad que lo primero fue fácil? a ver si o no pues esto es más fácil ¿cuánto tiene en esta mano? y en esta mano entonces ¿cuánto tiene usted? no cinco se va a agarrar usted se va a agarrar mire si usted se aprende lo que viene ahora se aprenderá más fácil lo que viene después y es el método Mateo tiene cinco grandes discursos escúchelo antes de escribirlo y después que usted lo oiga escríbalo porque cuando usted escribe oyéndolo ni se lo aprende ni lo recuerda ay mamá no se me da cuenta que hay gente que tiene muchos libros muchos cuadernos escritos y no saben nada entonces primero concéntrese y apréndaselo y después escríbalo número uno primer gran discurso San Mateo capítulo cinco hasta el capítulo siete segundo discurso Mateo capítulo diez tercer discurso Mateo capítulo trece cuarto discurso Mateo capítulo dieciocho y el último de los discursos ¿cuál usted cree que es? ¿y dónde está? hago esta pregunta porque es lo que más hablamos en la iglesia Mateo veinticuatro Mateo veinticinco ¿hablamos mucho en Mateo veinticuatro o no? este vamos a ver quiénes tienen memoria a corto plazo ¿cuál es el primer gran discurso? del cinco al siete y el segundo Mateo diez diez y el tercero trece y el cuarto dieciocho y el quinto veinticuatro veinticinco ¿verdad que eso es facilísimo? a ver díganme si es fácil o no es fácil seamos sinceros ¿es fácil o no es fácil? a ver sí o no sinceramente sin 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 juego ¿es fácil o no es fácil? a ver ¿cuál es el primero? ¿dónde está el primer discurso? cinco al siete y el otro y el otro y el otro dieciocho y el último veinticuatro veinticinco delante de Dios y la presencia de los ángeles ¿es fácil o no es fácil? es fácil ¿un niño se puede aprender eso? sí ¿un adulto se puede aprender eso? claro ¿una persona mayor se puede aprender eso? sí ¿una persona de tercera edad? sí la verdad hay muchas maneras de decir la cosa ¿no? es menudo doloroso cuando le dicen la tercera edad la cosa linda ¿cuántas partes tiene Mateo? se están dejando agarrar ¿cuántas partes tiene Mateo? ¿cuántos discursos hay de Jesucristo en Mateo? ¿verdad que eso es fácil? sí sinceramente ¿es fácil o no es fácil? es fácil su cerebro todavía está reticente como que ay carajo todavía como usted está medio incrédulo y no quiere creer ¿cómo es que este tipo no quiere llevar? le vamos a ser honestos y sinceros ¿verdad que Dios nos ha dado mayor capacidad de la que podemos saber? sí a ver sí o no sí desafíe su cerebro él es capaz de las cosas que usted no se puede imaginar desafíelo ¿qué cosa dije? oye ¿le gustaría aumentar la capacidad cerebral? sí sinceramente sí ¿lo van a hacer? sí compre batata compre batata compre batata y si no le quiere comprar no compre nada deje que cosechemos batata que le voy a traer aquí Dios 15 sacos de batata ve que van a hacer con tanta batata la batata la batata es maravillosa si usted compra la batata prefiere vivir en mente asada para que no bote ¿me entiende? míralo ahí la batata es la batata ¿ustedes no sepan lo que yo estoy diciendo? todo lo que yo estoy diciendo o sea me gusta decirlo así pero hay personas que si comieran batata no pasaran tanta vergüenza yo puedo comerle batata toda la semana no todos los días pero sí toda la semana sembramos unas batatas ahí y seguimos sembrando más batatas Luis una batata que eso es fuera de serie de verdad que me gustaría hacerle la maldad cuando cosechemos y traer uno cuantos sacos de batata a ver cuántos usted se puede llevar esta mañana yo comí batata asadita como la hace usted ayer la batata asada la batata la batata el blueberry la fresa me activa en el cerebro como ustedes no tienen una idea yo soy un viejo de 64 años y no cambia el cerebro mío fuera de ninguna gente joven ¿cuánta parte tiene Mateo? 3 ¿cuántos discursos hay de Jesús y Mateo? y el primero está en? Mateo 5 al 7 y el otro? Mateo 10 y el otro? 13 y el otro? y el otro? 24 y el otro? y el otro? y el otro? ¿por qué y para qué el pastor no se está llevando por ahí? estamos tomando como referencia un punto en toda la Biblia para que usted descubra en la manera que el Espíritu Santo trabaja si usted logra descubrir el método del Espíritu Santo autorizado por Jesús y usted estudia la Biblia de esa manera su cerebro se va a activar de una manera que usted no se puede imaginar ahora sinceramente delante de Dios le pregunto ¿hay algo difícil en lo que le he estado diciendo? no el problema está en nosotros alguien cuenta que en cierto modo iba el cólera moro o sea el cólera la enfermedad cólera de los árabes iba para Bagdad y se encontró con un señor llegando a la ciudad el señor salía y la enfermedad llegaba le dice el señor que está saliendo de la ciudad que conocía al cólera le dice ven acá ¿qué tú haces aquí? el cólera dice vengo a Bagdad a matar 100.000 personas y le dice el tipo que va saliendo tú eres un mentiroso tú dices que va a matar un grupo y mata más gente de la cuenta dice no señor yo solo voy a matar 100.000 ok el tipo se va el cólera entra a la ciudad cuando el cólera termina su trabajo que viene saliendo viene llegando el amigo le dice te dije que tú eres un mentiroso dijiste que iba a matar nada más 100.000 personas y ya van casi llegando a un millón ¿cómo es la cosa? el cólera le dice no señor yo maté 100.000 los otros se murieron de miedo ¿entendieron? ¿entendieron? ¿sí señor? ¿entendieron? el problema es nosotros que como no conocemos a Dios vivimos muertos de miedo ¿es verdad o no es verdad? ¿es verdad o no es verdad? ¿necesitamos conocer la Biblia? el 98% de sus preocupaciones son infundadas es de un buen momento para terminar porque ustedes no quieren que termine ¿verdad que no? ¿te quieren que sigamos? pues aquí terminamos si así tienen que venir el fin de examinar que viene oye que esto terminó muy rápido mejor fantástico si terminó rápido significa que a usted le gustó o no a ver si o no miren lo que nos falta ahora ahora viene la parte más hermosa más hermosa más maravillosa pero lo más hermoso que usted se puede imaginar Dios estableció en su palabra el método bíblico gramático descriptivo ¿quién es el maestro modelo? Jesucristo ¿quién es nuestro ejemplo modelo? Jesucristo ¿quién es la persona clave para nosotros? Jesucristo ¿cómo lo hizo Jesucristo? y ahora viene la parte más maravillosa ¿cuántos sermones de Jesucristo hay en Mateo? cinco ¿dónde están? yo pasé mi vida desde los doce años enseñando y lo que más me gustaba era la bulla que hacían los muchachos ay los chiquitines me encantó yo enseñé en primaria en secundaria en primaria en tercera en aquellos tiempos que estaban los títulos en secundaria en la universidad me gozaba cuando hacían bulla eso me encantaba todos hablaban al mismo tiempo y eso me maravillaba ¿por qué? porque si están hablando algo están diciendo aunque sea el peor desastre que puedan decir pero están diciendo algo más o menos cuando están calladitos ¿le parece bien si probar un poquito de miel de la medicina que le estamos dando? le garantizo cuando usted comience a saborearlo usted no va a querer que terminemos y vamos a terminar ahora matando la reunión antes de que la reunión se muera porque tiene que matar el discurso antes de que el discurso se muera ¿están listos? ¿lo ven? dice la abogada que mañana es domingo así que ya va a seguir mañana mire yo no sé quién va a estar aquí pero bueno aquí aprovecho tenemos planes de pasar hacer un social aquí un sábado por la noche y tengo que hablar con la amiga maravilloso ok ¿a ustedes le parece bien el 24 de febrero? este sábado que viene no el último del mes ¿le parece bien? si le parece bien díganme porque hay que dar una fecha ¿cuál es la idea? la idea es que hagamos el estudio de aquí entremos en la cuestión de las preguntas y las respuestas salgamos de aquí y ustedes juegan un poco de voleibol un poco de baloncesto se sienten a dialogar juegan un juego de mesa mientras tanto yo creo que Johnny Francis no se ofende si le trae unos unos asuntitos para que la gente ¿me entiende? los que son muy vegetarianos se comen su fruta los que son otra cosa bueno pues ¿me entiende? ¿batatas? ¿batatas? oye esa sí está buena esa sí me gustó yo no sé quién la va a traer pero ya tráiganla la pueden traer muchas tatasadas listas miren ahora que cosa linda cuando usted estudia la persona de Jesús descubre que el Señor Jesús es el método bíblico gramático descriptivo cuando Jesús comienza su ministerio en San Mateo capítulo 5 6 y 7 el Señor Jesús anuncia el Señor Jesús da un discurso que se conoce como el discurso maestro de Jesucristo le llaman el sermón del monte y en ese discurso el Señor Jesús establece lo que se conoce como la constitución del reino de la gracia ¿cómo se conoce? todo reino tiene una constitución cierto o falso pues en esos tres capítulos está la constitución del reino de la gracia lo interesante es que en esos tres capítulos el Señor Jesús presenta nada más y nada menos que el método bíblico gramático descriptivo la tragedia humana es y del mundo cristiano que dejaron a un lado el método de Cristo ¿están listos? ¿están listos o no están listos? el Señor dijo en Isaías mi palabra no volverá a mí vacía sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié ¿de dónde sacó Dios todas las cosas que existen? ¿de dónde las sacó Dios? ¿todos los creados ¿dónde los sacó Dios? ¿tiene poder la palabra de Dios? ¿es todopoderoso Dios? Isaías 55 versículo 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe mi pregunta ¿miente Dios? y siempre pregunto ¿cómo usted sabe que Dios no miente? ¿ha autorizado de Dios su palabra? ¿sí o no? cuando Cristo viene a la tierra y presenta la constitución del reino de la gracia ¿ustedes saben dónde se enfocó? en la palabra de Dios ¿están listos? ¿le parece si damos una probadita nada más? ¿la quieren o la quieren? oye un día un día en mi casa había un chiquitito gordito así fuerte que no caminaba todavía era un bebé así gordito pero sabroso y la mamá como que no quería darle mucho dulce para que no se pusiera hype y un día el chiquitín yo lo estoy cargando ¿me entiendes? era el primer bebé que teníamos y la mamá siempre estaba ocupada en otras cosas no salimos así y yo estoy hablando con el negro siempre hablábamos yo le hablaba siempre hablé como un adulto yo le decía no salimos así y todo lo quería saber y yo me lo sentaba en la pierna y le dije me miraba unos ojos unos ojos así no inquisitivos me miraba como que esto no hablaba que iba a hablar de mes entonces le decía mi negrón ¿tú quieres saber qué es eso? sí mira eso es tal cosa se inventó en tal año y lo inventaron con un propósito yo se quedaba así y yo le explicaba y le decía al negrón para qué era la cosa y había un frasco de miel en la mesa había un frasco de miel en la mesa y el negrón mira el frasco de miel porque la miel se ve bonita ¿me entiendes? un frasco transparente y él mira el frasco de miel y me mira a mí y voy a mirar que yo mi negrón eso se llama miel esa cuestión compadre cuando tú la pruebas te vuelves loco porque mira eso es eso es sabroso y él me mira como y mira el frasco de miel le digo ¿tú la quieres probar? te garantizo que me va a meter en problema si tú pruebas esa cuestión tú te vas a arrebatar y te vas te vas a hacer loco mi negrón mejor no me pida eso y me mira como y mira la miel como quien dice entrémosle entrémosle mi negrón compadre hago así de tapo la miel la mamá anda por ahí haciendo no se sabe qué cosa y saco una cucharita compadre le saco un poquito le digo vamos mi negrón y me mojo y me mojo el dedo así y está así con los ojos y mira y me mira y mira como ¿y esto qué será? y como le gustaba un poco comer así digo siete de comer mi negrón a comer y cuando le doy la mano en la boca que le hago así que el tipo me mira y mira y mira y mira el pot y me dice y me agarra la mano y digo no mi negrón eso hace daño mi negrón tú me metes en problemas con tu mamá tú verás el liazo que se va a armar aquí tapo el franco y me me agarro a mi muchacha y me y me y me y me y me dice ¿qué es lo que pasa? y yo este muchacho que se puso inteligente y dice ¿cómo? y me agarro esa cucharita destapa el franco mete la cuchara y dice y ella ¿qué es lo que tú te decís? y yo mira toma a tu muchacho porque este muchacho se pone insoportable tonto y yo y yo y yo y yo y yo todo el día pregúnte que debe ser el negrón cuando mira no señor todavía no no señor muchacho caramba pregúntele si le gusta la miel todavía así que yo le voy a dar nada más le voy a dar una probadita después no vengan completos una probadita toda la prueba y terminamos no me vengan como el negrón que quiere el frasco quiere entrarle al frasco yo soy linda y muchacho yo me río ahora porque yo veo a esta gente en mi casa la miel la conseguimos una miel pura una miel de verdad compadre cuando agarran esa miel ay mi madrecita cuando le ponen a ese asunto miel y mantequilla y maní ay cristiano compadre ven le doy su probadita de miel vámonos entonces a mateo capítulo 5 al 7 vamos al capítulo 5 el señor jesús presenta la constitución del reino de la gracia la carta magna que método utiliza jesús recuerde que estamos en el tópico jesús autoriza al espíritu santo jesús usó el método que se recomienda para usted y para mí necesitamos aprender al paso siguiente en la próxima entrega que el espíritu santo inspiró la biblia necesitamos entender que el espíritu inspiró el espíritu santo inspiró a los autores a los escritores de la biblia que la biblia es un resultado de la obra del espíritu santo que la persona clave en la biblia es el espíritu santo pero ahora vamos a san mateo capítulo 5 san mateo capítulo 5 voy a dar un salto a la introducción del libro de mateo para darle una buena probadita de una miel pura y cuando usted se sienta más contentoso entonces terminamos san mateo capítulo 5 versículo número 4 como dice mateo 5 4 dice mateo 5 versículo 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán que cosa recibirán consolación quien está hablando Jesús que nos está diciendo que son bienaventurados los que lloran porque recibirán que cosa consolación la pregunta es Jesús estaba inventando eso o Jesús lo había visto en algún otro lugar Jesús está citando la biblia está citando el antiguo testamento está citando Isaías capítulo 61 versículo 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados que está haciendo Jesús citando la biblia que está haciendo Jesús usando el método bíblico gramático descriptivo donde se está amparando Jesús en la palabra de Dios se entiende lo que estamos diciendo se entiende o no se entiende cuando usted cita la biblia se está citando a Dios cuando usted se llena de la biblia se está llenando de la palabra de Dios Jesús está comenzando su reino de la gracia la constitución del reino y se limita solamente a citar la biblia Mateo capítulo 5 versículo 5 Jesús está citando el salmo 37 versículo 11 Mateo capítulo 5 versículo 6 Jesús está citando Isaías capítulo 55 versículo 1 y 2 Mateo capítulo 5 versículo 8 Jesús está citando el salmo 24 versículo 4 mi pregunta le gustaría ver todo el sermón de Jesucristo toda la cita de la biblia que citó si o no entonces cite la biblia déjese de argumentar hay personas con una capacidad mental tan vasta que se refieren a la argumentación y se maldicen y se destruyen ellos mismos hay una gente que son brillantes intelectualmente si o no si o no entonces comienzan bien pero se salen del camino comience bien y siga bien Jesús comenzó con la biblia y terminó con la biblia hasta cuando ya iba a morir citó la biblia Dios mío Dios mío porque siempre toda su vida toda su vida fue la biblia la biblia enfrentó a satanás con la biblia hizo su trabajo su ministerio con la biblia cerró su ministerio con la biblia en los debates siempre decía como dice la escritura entonces si usted hace lo mismo que va a hacer el cielo con usted le va a honrar le va a bendecir le va a proteger y lo va a sacar de lo común y corriente y entonces usted será una persona para lo or y fama y gloria de Dios a ver se entiende o no se entiende búsquenle sentido a la biblia a la vida solamente desde el punto de vista de lo material no tiene sentido no tiene sentido he hablado con personas con muchos títulos doctorales con mucho dinero con mucha tierra con mucho carro con mucho edificio con mucho de todo y son infelices estaba en la habitación de un señor muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico vivía en dominicana pero no era dominicano y así tranquilo en la cama porque lo habían abierto y no lo podían cerrar dañándose por dentro me dice mencione un país y a mí se me ocurre mencionar un país no sé por qué me vino al país a la mente Francia y se sonríe y dice en París tenemos una casa Londres en Inglaterra en Londres tenemos otra casa y así fui mencionándole países en Europa en todos esos lugares tenía una casa y yo le pregunté usted pulpo empezó a reírse y el tipo muriéndose y pudriéndose por dentro hizo un viaje de esos que tenía que hacer y cuando vino me dice no sabe el regalo que le traje me costó conseguirlo pero lo encontré la semana que viene le digo fue el regalo que me trajo sí para que usted venga usted tiene una cosa linda en aquellos tiempos yo le estoy hablando a usted de más de 30 años atrás me trajo una biblia completa que tenía dos pulgadas dos pulgadas de alto por media pulgada de ancho la biblia entera me dice mire lo que le compré yo dije yo sé que esta él no la tiene porque esta no la tiene todo el mundo le dije amigo consígueme un regalo para un pastor que no lo tenga nadie que no lo tenga cualquier gente una biblita de este tamaño y usted agarraba una lupa y entonces usted podía ver no era como la cuestión de ahora que ahora hay de todo en aquel tiempo ni internet había compadre ahora yo le hago una pregunta y que como juego yo en una biblioteca con una lupa se dan cuenta las disparatadas de la vida a ver si o no pregunto usted cree que esta reunión valió la pena yo no yo creo que valió la alegría si porque si vale la pena entonces usted se va a ir triste de aquí esto valió la alegría o no déjenme terminar con una pregunta la pregunta es la siguiente usted cree que el señor ha estado con nosotros le gustaría a usted crecer en el conocimiento de la palabra de Dios ¿cuántas divisiones tiene Mateo? ¿cuántos discursos de Jesucristo hay en Mateo? ¿dónde están esos discursos? a ver si una persona se atreve a decirme un lugar Mateo 5-7 otra persona Mateo 10 otra persona Mateo 13 otra persona Mateo 18 otra persona ya no tienen exámenes no le voy a poder dar exámenes ya ustedes se lo saben ¿le parece bien si oramos ahora? vamos a estar en pie querido padre querido Dios agradecemos su presencia con nosotros en este lugar agradecemos la presencia y la dirección del Espíritu Santo agradecemos la bendición de darnos a Cristo Jesús padre estamos felices contentos y jubilosos por la compañía de los ángeles gracias por cada amigo o amiga cada hermano y hermana que nos asiste que nos acompaña agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra señor le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire nos motive a llenarnos de su palabra haga nosotros y con nosotros su voluntad desde ahora y para siempre le damos todo derecho legal espiritual para que nos salve se lo pedimos señor en el nombre de Jesús amén señor amén